La carrera no es fácil Pero es súper, súper chévere ¡Qué bacana la ropa! Sí, qué buena la hermana de Iria ¡Mira, Iria! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Quién sabe de guitarras? Que se me cayó el álambrico ¿Cómo están? Feliciana, ayúdales ¿Qué te pasó? Se me cayó el álambrico ¿Les gustó la canción? Sí, sí, sí ¿Ya la habíamos escuchado? ¿Ya la habíamos escuchado? Nosotros llevamos tres meses acá Y de antes ya estaba sonando Ah, ¿en serio? ¡Qué chévere! ¡Ah, en la mañana! ¡Qué chévere! ¿Y cómo están? Bien, súper bien ¿Sabes? Vamos acá al escenario Y ponemos la... Me ayudan con el micrófono y todo eso Podrían traer los puntos Los cojines, todo eso ¿Sácame una otra de las venezolanas o por lo menos? Colombianas No veo, no veo Pero nacieron en Estados Unidos Y son todos fanáticos de la música, me imagino Sí, claro ¿Siempre ha sido el sueño de ustedes? Bueno Yo partí tarde Yo a los 16 recién me di cuenta Que era lo que quería hacer el resto de mi vida ¿En serio? ¿Cómo te diste cuenta? Porque compuse una canción Yo tenía como 12 años cuando dije ya Sí, cuando sea grande quiero hacer esto Pero luego van pasando eventos que te hacen reafirmar O también alejarte un poco No es fácil Yo empecé a los 5 años con una guitarra Empecé ya con ese sueño, con esa inquietud Y eso era dándole y dándole, estudiando Y hasta que... Hasta que llegué por fin a firmar un contrato Que estaba como azafata Sí, estaba contándole Y yo leí una biografía Con una línea aérea Y ahí justo conocí a un ejecutivo Y no le di ningún cassette Ni seda ni nada en ese momento Pero empezamos a hablar Y ya cuando terminé mis canciones Estaba en inglés y en español Un proyecto que estaba tratando de levantar Es colombiano Y justo caí en manos de él con una canción que... Bueno, a ver si... Yo creo que... Si la saben Toca un poquitito a ver si me quieren acompañar ¿Sí? Sí Toca un poquitito a ver si me quieren acompañar Y de los tuyos no puedo ir Tu mirada me tiene encantada Si te dejo entrar estaré equivocada Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Y ya no puedo esconder Y querer sentirte al amanecer De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentarme Lo hacemos en armonía Chévere De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar las sombras Estar Mis palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizando Un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería No tengo temor De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final Esa fue la primera canción Esa fue la primera canción Que sonó aquí en Chile La primera canción Que sonó por todo el mundo Yo siempre tuve este sueño Y así poco a poco dándole Y me he pegado contra paredes Y he tenido éxito Y he tenido fracasos Y he pasado por cosas difíciles En mi carrera Y en mi vida personal Pasamos un montón de pruebas Y eso Que te caes O te tumbas a veces la vida Y uno Luchando para Para no perder ese sueño La gente piensa que es fácil Uno va en viajes Y de concierto a concierto Y presentaciones Y eso pues Es difícil Acabo de grabar un video en México En un lugar que se llama Cornavaca, Fueritas Que a penitas ya está empezando a sonar Si me preguntes por qué ¿Por qué te miro así? Si tiembla mi voz O de nervios empiezo a reír Si te preguntas por qué Si te hago a mi mirar Es que mi amor se desborda Y cae como un manantial Solo por ti Amor de mi alma La luna que excita mi mar Y lo adormece en calma Solo por ti Amor de mis sueños Amor de la esperanza Y de todos mis deseos Solo por ti No me preguntes por qué Sabes que coné tres años de ausencia Estaba luchando contra un cáncer Y tuve un tratamiento muy fuerte Y tuve que parar absolutamente todo Por tres años Y volver a retomar una carrera Después de tres años en esta industria Un año Se puede Dos años supremamente difícil Tres años Muy difícil Pero también Anteriormente había trabajado tan fuerte Recorriendo todo el mundo con la guitarra Y tocando en vivo Y hablando con la gente Y haciendo un montón de cosas Que pude regresar y retomar lo que es mi carrera Si quieren preguntarme algo al guito O si quieren traer una guitarra Y tocar conmigo con mucho gusto Pero pensé en ti Te contrato, vas conmigo Super, super, super Wow, toca super bien Gracias Les deseo lo mejor a todos ustedes Absolutamente lo mejor Que les vaya super bien Todo es posible Es una carrera sumamente difícil Uno se tiene que mantener bien concentrado Bien enfocado en lo que importa en la vida Que es lo que uno lleva por dentro Lo que nadie te puede quitar Es lo que uno lleva por dentro ¡Gracias!